En una fonda chiquita que parecía restaurante Entré a comer unos tacos porque ya me andaba de hambre Ya ven que el hambre es canijo, pero más el que lo aguante Se me arrimó una morena que estaba a retes de piedra Me dijo que se le ofrece, puede pedir lo que quiera Señor yo estoy pa' servirle, aquí yo soy la mesera No más mire aquella prieta, se me olvidaron los tacos Le dije traiga cerveza, de pollo sirva dos platos Usted se sienta conmigo pa' divertirnos un rato Le pregunté eres casada, me contestó vivo sola Pero antes de que le siga, eche a tocar la pianola No más le pone un peso, porque esa no toca sola No sé ni cuántas tomamos, y hoy mi amiga la mesera El cuento es que hasta bailamos, a punto de borrachera Cantamos el solterito, la rajita de canela Ya cuando se hizo de noche, le dije a qué horas nos vamos Me dijo no chiquitito, en eso si no quedamos Pero si traes dinerito, hasta una cumbia bailamos